Nosotros hemos estado haciendo revisiones desde el mes de octubre del 2015. Saben ustedes, lo hemos expresado, somos un municipio sumamente vulnerable por los límites municipales que tenemos, las carreteras, las que tiene contacto de salida la propia municipalidad. Y ese esfuerzo lo hemos mantenido. Ustedes saben, estamos recuperando aproximadamente la mitad de los vehículos que se roban y cotidianamente hacemos detenciones de sujetos robando vehículos o abordando vehículos robados.